Cuando se viaja a países de habla hispana, una de las mejores maneras de hacer amistad con un hispanohablante nativo es tener algún conocimiento de su jerga local. Quédense con nosotros, que en un rato, hoy los pasaremos por México y vamos a enseñar 20 de las mejores palabras en la jerga mexicana. Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. Soy María del Mar de Spanish VIP, el sistema de aprendizaje de español online que se adapta a tus objetivos y enfoque de aprendizaje para que puedas llegar a hablar español con fluidez en el menor tiempo posible. Por supuesto, es una buena idea conocer primero algunas palabras básicas en español o mejor aún, aprender las frases más comunes en español para viajar. Y una vez que lo hagas, querrás hacer amigos nativos y qué mejor manera de hacerlo que hablar la jerga local. México es el país con mayor hispanohablantes en el mundo, además de poseer una cultura muy colorida y vibrante. Por ello, pensamos que era hora de dedicarle un video a la enseñanza de la jerga mexicana más usada. Número 1. Güey. Esa palabra está a la vanguardia de la jerga mexicana. Se usa comúnmente para amigos o conocidos y, en algunas situaciones desagradables, se refiere a los extraños de manera sarcástica. Se pronuncia como güey en inglés. Mira, güey, ¿salimos hoy o qué? Número 2. Neta. Esta es otra de esas palabras que escucharás en películas, programas de televisión o de algunos amigos mexicanos. Normalmente significa verdad, pero cuando se usa de forma interrogativa, se entiende como neta, también puede referirse a alguien grande diciendo, eres la neta, güey. Número 3. No manches. Cuando un amigo te cuenta un evento increíble o algo que no sabes si es real o no, dirías, no manches. Número 4. Órale. Esa palabra tiene muchos propósitos diferentes. Asombro, aprobación, entusiasmo e incluso para complementar las oraciones imperativas. Órale. ¿Y tú desde cuándo trabajas tanto? Número 5. Aguas. Por extraño que parezca, esta expresión no tiene relación con el agua. Esta expresión se refiere a estar alerta o estar consciente de tu entorno. Aguas. Número 6. Pinche. Típicamente se usa como adjetivo para etiquetar algo como feo, terrible o de mala calidad. También puede ser usado como una palabra de maldición para realizar un insulto y sus características de la misma manera que se usa en inglés. Pinche Andrés. Siempre sale con esas cosas. Eres un pinche idiota. Bueno, número 7. Chido. A los mexicanos les encanta usar chido para describir algo genial o con buenas energías. Se puede usar con personas, objetos o situaciones. Por ejemplo, está bien chido este regalo. Gracias, güey. Bronca es comúnmente usado para referirse a un problema o molestia. Así que, como pueden imaginar, no hay bronca significa que no hay problema, que todo está bien. Claro que yo te puedo prestar algo de dinero. No hay bronca. Número 9. Chavo o chava. Son las palabras más usadas para describir a los niños, adolescentes y jóvenes en general. El chavo sigue en el colegio. Debería buscarlo. Número 10. Naco. La jerga mexicana para alguien con una actitud rústica o salvaje y es considerada menos sofisticada que su miembro regular de la sociedad. La mayoría de las veces, un naco actúa de forma desagradable. No está bien educado y usa cierta jerga colorida. Por ejemplo, te ves muy naco con eso. Mejor cámbiate. Número 11. Fresa. Probablemente reconozcas esta palabra como el nombre de la fruta fresa. Pero en la jerga mexicana, fresa se usa para describir a una persona que es engreída y piensa que es mejor que todos los demás. Es probable que hablen con un acento distinto, que puede o no ser falso para hacerse ver sofisticado. Sabes que no me gusta salir con hombres como él. Es demasiado fresa. Número 12. Chela. Las chelas en México son cervezas y la palabra viene de un cóctel de cerveza, michelada, que se mezcla la cerveza con lima, chile y jugo de tomate. Oiga, cantinero, deme dos chelas para mí y mi compadre. Número 13. Crudo. El futuro inminente de la mala copa es tener resaca y eso es lo que significa estar crudo. Por ejemplo, esta mañana amanecí crudo. Número 14. Cantina. Que ese término significa bar para los mexicanos. Hoy no tengo ganas de ir a la cantina. Vayan ustedes. Número 15. Pedo. Esta palabra tiene tres usos. Un pedo, estar borracho o ser un problema. No pensé que fuesen a volver tan pedos, güey. ¿Te acabas de echar un pedo? ¿Qué pedo contigo, Daniel? Nunca le haces caso a tus papás. Número 16. Chamba. Un trabajo difícil y exigente o una situación desagradable. Es decir, algo en el que no quieres quedarte atrapado por mucho tiempo. Mañana tengo que volver a mi chamba, güey. O me despiden. Número 17. Padre. Del mismo modo, eso se traduce literalmente al inglés como father, pero en la jerga mexicana significa genial. Escucharán frases comunes como que padre o más padre. Al igual que chido, se puede usar cuando se habla de personas, cosas o situaciones. Está bien padre ese juego. ¿Cómo se llama? Número 18. Chafa. Es para referirse a algo de muy baja calidad, decepcionante o propenso a causar frustración. Y que te haga gritar que chafa. Lo que significa, por ejemplo, esta camisa está chafa. Número 19. Ratero. En México se utiliza el término ratero en lugar de ladrón. Ambas palabras significan thief. Pues la cartera me la robó un ratero. Así que no tengo dinero para pagar el pasaje a casa. Número 20. Chamarra. Esa palabra es una jerga para describir un abrigo y actúa como un reemplazo del término chaqueta, que es usado en todos los demás países de habla hispana. Eso es porque en algunas partes de México, chaqueta es una palabra usada para referirse a actos de autocomplacencia sexual, masturbarse. Así que si quieres evitar un momento incómodo y posiblemente divertido, la próxima vez que vayas a comprar una chaqueta en México es mejor usar el término chamarra. ¿Me prestas tu chamarra? Hace frío. Bueno amigos, muy bien. Esto ha sido 20 de las más distintivas jergas mexicanas. Si les pareció divertido, déjanos un me gusta, coméntanos qué palabra les pareció más divertida y no olvides compartirlo con tus colegas de clase. Suscríbanse a nuestro canal y dale click a la campanita para que puedas recibir notificaciones cuando tengamos nuevos videos para ti. Hasta la próxima.